Saludos, continuamos con el tercer caso de las fracciones parciales. Para resolver este caso, primero vamos a identificarla. Bueno, nos damos cuenta que en el denominador tenemos un factor lineal y tenemos un factor cuadrático irreducible. Cuando ocurre esto, lo que debemos hacer es lo siguiente. Acá, el numerador va a ser A para el primer factor que se encuentra en el denominador. Sin embargo, acá cuando diga X al cuadrado, el denominador va a ser igual a BX más C. Es decir, que uno de los coeficientes que va a tener es una X. O sea, uno de los términos tendrá una X. Y en lugar de aparecer un solo término como en A, aquí, como en el primero, tendrá dos términos, BX más C. En caso de aparecer otro factor irreducible, hubiese sido EX más D, por ejemplo. Entonces, para resolver esto, utilizamos la misma metodología que hemos utilizado siempre. Si no entiende esta parte, puede observar los demás videos que hemos hecho. Vamos a copiar aquí. Vamos a echar esto un poquito más hacia abajo. Posiblemente tengamos que poner esto más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a copiar esto acá. Y vamos a ponerlo acá para que multiplique aquí. También para que multiplique aquí también. Aquí. Y aquí. En cada una de las fracciones lo puse a multiplicar. Ahora vamos a hacer que se vea un poquito más pequeño para que podamos entender. Espero que usted pueda verlo desde allá. Bueno. Está muy pequeñito ahí. Vamos a dejarlo ahí, a ese tamaño. Entonces, mira. Acá, esta parte de acá, voy a copiarla para que puedas ver lo que te estoy explicando. Mira. X más 1 y X cuadrado más X más 1 se elimina aquí. Y me va a quedar simplemente el numerador. Entonces, voy a eliminar todo esto acá. Y me va a quedar simplemente el numerador. Bien. Ahora, X más 1 y X más 1. Uno está en el numerador, en el denominador. Se elimina. Y va a quedar simplemente A. O sea, que aquí simplemente voy a quedarme con la A. ¿Ok? A. De este lado, en BX más C, X cuadrado más 1. Se va a eliminar X al cuadrado más 1. Aquí, esta parte se va a eliminar. Aquí, se va a cancelar con X al cuadrado más 1. Bueno, déjame copiar esto acá. Y lo taché y se me queda así. Es decir que, bueno, déjame introducirse un paréntesis para evitar confusión. Ok. Entonces, mira. X al cuadrado más 1, se va a cancelar con X al cuadrado más 1. Y te va a quedar BX más C por X más 1. Luego, procedemos a la multiplicación. Multiplicamos. Entonces, aquí, lo que voy a decir, A por X, que va a ser AX. A por X va a ser AX al cuadrado. AX al cuadrado. A por X, que va a ser AX. Y A por 1, que va a ser A. Ya. Entonces, de este lado, vamos a multiplicar BX por X, que será BX al cuadrado. Déjame ponerlo A al cuadrado aquí. BX al cuadrado. Déjame. Perfecto. Aquí, BX al cuadrado. Luego, vamos a tener BX al cuadrado por... O sea, BX por 1, que será más BX más BX. Luego, entonces, vamos a multiplicar C por X, que va a ser CX. Y C por 1. Y C por... C por 1, que será C. Y vamos a ahorrar esto aquí. Esta parte de aquí la ahorraremos acá. Ok. Entonces, si quiero, borro aquí también. Voy a borrar todos los paréntesis. Aquí, todos los paréntesis aquí. Bien, ahora vamos a agrupar todo lo que tenga al cuadrado. Agrupamos todo lo que está en el cuadrado. O sea, que es bastante sencillo esto. Todo lo que está al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a tener al cuadrado AX al cuadrado más BX al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. Ah, bueno. No se movió. Vamos de nuevo. Y lo ponemos aquí. Y ahora, la que tienen X. Es decir, que yo simplemente tengo que moverla A. Y ahí está todo organizadito. O sea, tengo aquí AX al cuadrado, BX al cuadrado, más AX, más BX, más CX. Y ahora, lo que no tienen X. Que A y C. Entonces, no se va a quedar ni una vez sin X. O sea, que está bien así. Ahora, lo que procede a hacer es factorizar. Entonces, para factorizar, lo que hacemos es que tenemos como factor común AX al cuadrado. Voy a hacerlo así. De este lado acá. De este lado ahí. Ahí tenemos A más AX al cuadrado, más BX al cuadrado. El factor común es X al cuadrado. Y de este lado AX más BX más CX. Cuando factorizamos, nos va a quedar aquí un paréntesis. Elimino la X de acá. La X de acá. Y la Y. Ponemos un paréntesis aquí. Vamos a tener que el factor común de AX más BX más CX va a ser X. Y acá A más C. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un sistema de ecuaciones. Un sistema de tres ecuaciones lineales. Para eso, buscamos el formato exacto. Lo buscamos al pasito aquí. Lo tenemos acá. Bueno, se me copió mal aquí. Lo voy a pegar aquí abajo. Acá. Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a escribir la ecuación. Bueno. No es así en realidad. Tiene que tener tres ecuaciones. Así, tres ecuaciones. Y ahí tiene cuatro. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a escribir solamente con tres. Ahora tenemos con tres. Entonces, aquí empezamos con la primera. A más B. Voy a copiar A más B. Y luego pongo aquí. A más B. Y como te das cuenta, A más B tiene aquí al cuadrado. Entonces, eso va a ser igual al coeficiente de aquí al cuadrado, que es uno. Luego dice A más B más C. A más B más C. Voy a copiar aquí. Voy a pegar aquí de este lado. Y voy a tener que eso va a ser igual a negativo siete. Porque estamos coincidiendo X con X. Luego A más C. A más C. Que va a ser igual a seis. Resolvemos este sistema y automáticamente nosotros tenemos la solución. Yo lo voy a resolver aparte y voy a presentar la respuesta. Así te sugiero a ti también que lo vayas resolviendo. Bueno, ya lo he resuelto. Y he encontrado lo siguiente. Tengo aquí A. A, que es igual a catorce. Tengo a B, que es igual a negativo trece. Y tengo a C, que es igual a negativo ocho. Negativo ocho. ¿Será eso cierto? Vamos a ver. Si yo de aquí, catorce menos ocho son seis. Catorce menos tres es uno. Menos ocho, negativo siete. Y catorce más negativo tres es uno. Es decir que es correcto. Luego, lo que tenemos que hacer es, venía aquí a la ecuación que hemos hecho acá. Y copiarla. Aquí. Vamos a ver. Y pegarla aquí de este lado. Pegamos aquí la original. Entonces hacemos aquí. Aquí ponemos un catorce. Aquí ponemos un negativo trece. Negativo trece. Y aquí vamos a poner, vamos a escribir un negativo ocho. Negativo ocho. Si verificamos acá, nosotros podemos comprobar este cálculo. Muy bien, porque cuando nosotros tomamos esto aquí, miren. Vamos a comprobarlo, miren. Vamos a comprobar, comprobar. Verificar, verificar. Mejor. Cuando tenemos aquí, este parte aquí va a pasar aquí multiplicando de este lado. Copiamos. Pasa multiplicando. Y este aquí pasa multiplicando el otro lado. No, o sea, cuando decimos, vamos a tener el, vamos a ponerte aquí de factor y vamos a poner este de este lado de factor también. Bien. Aquí. Entonces tenemos el mismo factor. O sea, que es el mismo que está acá. Entonces, cuando multiplica 14x al cuadrado. 14 por x al cuadrado más 14x más 14 por x más 1. Te va a dar esta cantidad. Entonces, ahí podemos verificar si estamos, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí se me está olvidando poner, de este lado escribir, de este lado va a poner un paréntesis, de este lado va a x, x más 1, x más 1. Esta aquí va a minúscula. Entonces, si tú multiplicas, si multiplicas 14 por, 14 por x al cuadrado da 14x al cuadrado. Y, y, y si seguimos multiplicando negativo 13x por x, me daría negativo 13x al cuadrado. Entonces, 14 menos 13 te da 1. ¿Entendido? Entonces, cuando tú multiplicas 13 por 1 son 13, ¿verdad? Pero cuando, cuando, cuando multiplica 8 por x, 8. Entonces, pero, pero eso te, medio te confundo. Déjame, déjame hacerla. Vamos a copiar esta parte de aquí. Y vamos a tenerla aquí para que puedas ver. Es decir, que tú vas a tener 14x, 14x al cuadrado más 14x más 14x. Y luego vamos a tener menos x por negativo 13, este día negativo 13x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, menos 13x, y luego el 8, menos 8x menos 8. Entonces, esa final, podemos darnos cuenta que 14 menos 13, ¿cuántos son 14 menos 13? De verdad que va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. Vamos a ver. 14 menos 13x al cuadrado, da x al cuadrado. 14 menos, aquí da 21. 14 menos 21 son negativos 7. Y 14 menos 8 son 6. Es decir, que la solución es correcta. Perfecto. Entonces, en conclusión, nosotros, cada vez que tengamos algo como lo que sigue así, de esta forma, y dos factores de esto, de esto, dos factores de esto acá, vamos a copiarlo bien aquí, ahí, vamos a copiar y vamos a pegar acá. Vamos a suponer que están distintos, ¿sí? Porque si no, pasarían al cuarto caso. Acá, tú vas a tener tres fracciones, tres fracciones. Esas fracciones van a tener un denominador de más, más y más. Aquí. Entonces, el primer denominador que van a tener va a ser este, x más 1. Pero, x más 1. x más 1. El segundo denominador que van a tener va a ser x al cuadrado, x al cuadrado más 1. Entonces, aquí vamos a copiar el otro factor. En este caso, el otro factor va a ser igual más 2. Aquí de este lado, más 2. Entonces, aquí vamos a tener A. A, porque es un factor lineal. Aquí vamos a tener A, perdón, A, B, X, B, X, más C. Y allá vamos a tener A, C, X, C, X, más D. Bueno, quedaría así. Se resuelve, se busca la solución. Buenos días. A, porque... Gracias.